Aumenta el número de pasajeros en la terminal bimodal, por fin de año también se incrementó el costo de los pasajes. Según la unidad de tránsito, todas las rutas están transitables. Hay mucha demanda de pasajeros. ¿En cuánto más o menos? En un 30%, más de lo habitual. La demanda aumentó y se incrementó en esas personas que en la terminal bimodal. Todos los destinos, lo que es La Paz, Sucre, Cochabamba, hay bastante demanda. ¿Por lo de fin de año? Fin de año, vacaciones. Hay demanda, ¿no? No bastante, pero sí hay gente. Los pasajeros indican que el precio de los boletos aumentó. Aquí a La Paz. ¿Y cómo está el pasaje? ¿Está caro, está barato, ha subido? Está caro, está caro. ¿En cuánto ha comprado? Le compro en 220. ¿Y antes en cuánto estaba? En 180, 160. Entonces ha incrementado por la demanda de la gente también. A Sucre, estamos juntos, sí. ¿Qué le parece el precio de los pasajes? Muy caro, la verdad. Por su parte, Vladis Arviento, responsable de tránsito en la bimodal, asegura que las vías están libres. Las carreteras actualmente se encuentran con total transitabilidad. Los buses van saliendo de ese terminal totalmente en hora, de manera normal. Las frecuencias se continúan incrementando, ya sea a nivel nacional, internacional y provincial. Estas frecuencias son totalmente normales. Desde hoy, los controles a los buses serán con mayor frecuencia para evitar accidentes de tránsito.